En las calles de la ciudad está llegando el momento La gente se va a trabajar y no lo quiere saber Si solo pudieras hacer un minuto de silencio Te darías cuenta que todo está empezando a caer Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando El sol va a seguir quemando y va a suceder Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada Voy a reírme de todo enfrente a tu cara Vas a darte cuenta que todo era mentira Que éramos reyes haciendo esclavos Y si el mundo se acaba yo solo me quiero Morir a tu lado En las calles de la ciudad está llegando el momento La gente se va a trabajar y no lo quiere saber Si solo pudieras hacer un minuto de silencio Te darías cuenta que todo está empezando a caer Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando El sol va a seguir quemando y va a suceder Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada Voy a reírme de todo enfrente a tu cara Vas a darte cuenta que todo era mentira Que éramos reyes haciendo esclavos Y si el mundo se acaba yo solo me quiero Morir a tu lado Morir a tu lado Morir a tu lado Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada Voy a reírme de todo enfrente a tu cara Vas a darte cuenta que todo era mentira Que éramos reyes haciendo esclavos Y si el mundo se acaba yo solo me quiero Morir a tu lado Morir a tu lado Morir a tu lado Oh-oh-oh-oh Por rire a tu lado Morir a tu lado Morir a tu lado Gracias.